Durante los últimos días los vecinos de los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores registran atrasos en la recolección del reciclaje y aosta orgánico por parte de la municipalidad. ¿Cuál es la razón? Lo que nos ha estado ocurriendo es una situación que se nos sale de manos. Es un camión que está descompuesto, el repuesto hubo que traerlo fuera del país y esto es lo que nos ha atrasado. Aparte de esto se nos ha pegado con los días feriados y todo esto. Las rutas hemos tenido que irlas corriendo de día. Entonces lo que se ha tratado de no dejar botado, por decirlo así, es la parte orgánica y la parte basura, basura porque esto lo sabemos que es lo que se nos hace un poco más complicado de manejar. Y tenemos el asunto del reciclaje que es lo que se nos ha estado quedando botadillo pero es parte de pedirles a la población un poco de comprensión que el reciclaje por lo menos no se nos pone de mal olor ni nada de esas cosas. Tal vez el volumen lo que tenemos y que ya prácticamente para la otra semana puede hacer que ya tengamos todos los horarios normales como estábamos recogiendo y es un poquito de colaboración y de espera. En el caso del orgánico, lo que ha pasado con la parte orgánica, como se ha acumulado un poco entonces lo que no se termina de recoger un día se sigue, se continúa en el día siguiente. Entonces es más bien que la gente no se desespere, que la deje ahí y los muchachos pasan a recogerla. Pero con el problema del orgánico lo que usted decía también son los olores. Pero es parte, si no se ha terminado un día de recoger y queda parte del orgánico, por ejemplo, para decirles algo ayer correspondía recoger todo lo que era Boston y tierra prometida, por eso, entonces no se pudo terminar pero hoy los muchachos salieron y continuaron con la ruta ahí, entonces andan recolectando todo lo que estaba del día anterior. Por lo que piden paciencia a la población. Ya sabemos que nos han estado dando, nos han estado aguantando más o menos así, de que tengamos el reciclaje botado pero es parte de lo que pedimos un poquito de comprensión y de paciencia para seguir ya la otra semana con los horarios normalmente. En el municipio esperan la próxima semana normalizar el servicio.